Hola, qué chiquitita. Vale, o sea, si arañas hay una estructura de arriba para que se suba, como provocándola, haces así la tela de arriba. ¿Ok? Sí. Hola, qué guapa. Que a lo mejor quiere comer. Venga, a ver si hay suerte y te la llevas para allá. Chiquitita, chiquitita. Si no, la coges. A ver. ¡Ole! Cuentona. No le dejes que empiece a jugar. Vale. ¡Ven, guapa! No, ch, ch, no. No. Golpea la estantería de arriba para que se suba. Y aquí, ahí, esa. ¿Ahí? Ahí, ahí. Pero haz como que arañas tú, la estructura. Así. ¿Y ahora qué hago? Venga, hay que acariciarla. Quiere jugar contigo. Tenías que tener un juguete. Venga, vamos. Acariciar la barriguilla. A ver. Sí, la barriguilla, para que haya un tronco. Tira la mano jugando, ¿no? Espero que no mueras la cámara. No, chiquitita. Ya está. Si ves que te muerdes, con cuidado, no tires de golpe, que te harás daño con las uñas. Retiras la mano. Madre. ¿Se me ha dañado también? Sí. Mira qué cara tiene. Tiene ganas de cachondeo esta, ¿eh? Tenemos que tener un juguete. Venga. Toma. Ahora coge una bolita del pienso en el plato y ofréceselo para que se le pase la tontería de jugar. ¿Jugaste? Sí, una bolita y se la ofrece. Mírala. Y le... Toma. Pss. Así. Sí. ¿Quién tita? Yo creo que me tiene hambre. Lo que quiere es jugar. Bueno, ¿quieres? ¿Pinto? Oh, lo dejo. Bien. Déjalo ahí en la estructura. ¿A ver? Y la acaricia. Ya sabes. Que me tienes que decir que es una estructura. Sí, eso. Como se diga. Mira, se lo comió. Debajo que se lo coma y después llegó. Venga. Ya. Es que ahí no llegó tanto. Venga, yo creo que es suficiente. Y ahora me queda con Rescue. Dejado. Lo미.